Diles que andamos sonando en el barrio donde nos pagamos Clickeamos, motafumamos, rolamos, 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 rolamos Diles que andamos sonando en el barrio donde nos pagamos Clickeamos, motafumamos, fumamos, 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 fumamos Andamos fumando más sustancias ilegales, trucha con los putos municipales Soy mexicano como los nopales, a veces criminales Por fumar nos tachan de anormales, porque siempre traigo la mirada bien tumbada La púpila lentamente se pone dilatada, la banda anda bajo efecto Me encanta ese medicamento, por eso yo no miento Me gusta fumar, irme a volar, en el barrio atizando me van a mirar Lo loco nunca se me va a quitar, el gallo se empezó a quemar Los vecinos ya se empezaron a quejar, porque aquí nos ven radicar Venga mejor vamos a fumar, a fumar, todos vamos a quemar Ya sé que empiezan a hablar, pero me la van a mamar Solo los cines se van a quedar Diles que andamos sonando en el barrio donde nos pagamos Clickeamos, motafumamos, rolamos, 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 rolamos Diles que andamos sonando en el barrio donde nos pagamos Clickeamos, motafumamos, fumamos, 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 fumamos Para que les quede claro, soy el de siempre El que caminó con el veneno de serpiente En la calle me conocen, gritan homie vente Date unos tanques que revienten la mente La calle está caliente, eso todos lo saben Mantener el respeto puede ser la clave Y vale más una acción que en mis palabras Ponte trucha en las paredes Hoy en cuando hablas y mídete O te medirán con una escuadra Por más perro que seas, no esquivas una bala La mota va clavada, toky roll va pa' la banda La esquina bien quemada, la pipa de madera bien tostada Parece que amanece más lo que era con la banda Mientras bien desquiciadas, trucha por donde andan Las balas ya están cargadas Va, 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 van directo a tu cara Diles que andamos sonando En el barrio donde nos paramos Clickeamos, mota, fumamos Rolamos, 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 rolamos Diles que andamos sonando En el barrio donde nos paramos Clickeamos, mota, fumamos Fumamos, 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 fumamos Fumamos, 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 fumamos Empezamos, turmo, cercano, fumamos, 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 fumamos